Pues venimos por ti porque la verdad queríamos platicar, queríamos platicar con todos. Muy desaparecida tú, ¿eh? María, pero ¿de dónde? Yo estoy así haciendo obra de teatro en las... ¿Dónde hemos visto? ¿En dónde? Pues no te hemos visto. Yo te he visto en algunas alfombras y te me escapas. Hombre, que siempre le doy su tiempo a la prensa, para nada. ¡Qué bárbaro! Ahorita me agarraron con mi chipiturco, mi bufanda, que no es para las cámaras. ¡Qué abusivo! Pero ella se ve linda, ¿sí? Sí, claro. Se ve bien. Oye, Andrea, preguntándote de todo, mira, sabemos de que pues has estado, este, ahorita tu papá está un poquito delicado. Está pasando una situación así, este, muy, pues, delicada de salud. ¿Tú cómo lo estás viviendo toda esta situación? ¿Cómo lo has tomado tú? Pues es normal, corazón. Son situaciones muy, muy difíciles, muy, muy dolorosas y, pues, ¿qué te puedo decir? A pesar de las diferencias que ustedes han tenido, ¿has tenido la oportunidad de hablar con él? Sí, corazón. Mira, lo que pasa es que, la verdad, yo nunca, o sea, a mí nunca me ha gustado, como, pues, a veces no me queda de otra, ¿verdad? Pero a mí nunca me ha gustado, como compartir detalles personales ni nada, ¿me entiendes? Pero sí esto, o sea, fue público, ¿me entiendes? Que yo tuve la oportunidad de hablar con él y yo así lo sentí. O sea, yo lo sentí como que Dios me dijo, bueno, pues, vas a tener la oportunidad de hablar con tu papá, ¿me entiendes? Con claridad, porque también, pues, mira, son detalles en los que no me quiero meter, pero, por la, es, es, o sea, lo que voy, las declaraciones, tanto personales como públicas, de Santo Señor Padre, pues, también son parte de su proceso de su enfermedad, ¿sí me entiendes? Que es una situación bien delicada y bien dolorosa, entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito a que ustedes como prensa también, y a la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva, porque así es como se debe tomar. Entonces, pero déjame terminar de contestarte la pregunta, entonces, yo así lo sentí, o sea, yo lo sentí que, porque, pues, muchas veces no, como te dijera yo, repito, pero por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, hasta hay un proceso que se llama encefalo, encefal, el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro, y entonces, bueno, es un proceso muy distinto. Entonces, a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, pues, se te baja el coraje, ya platicamos, no hay esa, no hay esa vía de comunicación. Entonces, yo así lo sentí, para mí así fue, ¿me entiendes? Que a mí Dios me dijo, a ver, te voy a dar la oportunidad de hablar con tu verdadero papá, para que, para que, para que hablen, para que se abren de corazón, para que se digan lo que se tienen que hacer. Y de verdad, fue precioso, fue precioso, porque los dos nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después, al otro día, volvió el mismo patrón, o sea, ya no me contestó el teléfono, de hecho, me bloqueó, o sea, no tengo cero acceso, ¿sabes? Entonces, está bien, o sea, aunque me duele y es un proceso bien difícil, pues, es parte del proceso que le está pasando y hay que respetárselo con mucho honor y con mucho amor y con mucho cariño, o sea, en, como te dijera, en los momentos más difíciles es cuando uno demuestra de verdad de que está hecho, ¿me entiendes? Y te lo juro, o sea, yo he tenido oportunidades, mira, así, donde, porque a veces los medios se enteran de ciertas cosas, pero no se enteran de lo que pasa detrás, y yo he tenido tantas oportunidades de poder abogar a mi favor y de decir muchas cosas para defenderme, ¿me entiendes? Es de, pues, de todas las cosas que hablan de mí, y no lo he hecho por dignidad, por amor a mi papá y a mí, porque prefiero quedarme callada, aunque estoy en todo mi derecho de salir a defenderme, porque es una falta de consideración y de humanidad y de espiritualidad y de respeto y de todo, o sea, es, por supuesto, o sea, para la audiencia y para ustedes está la celebridad, Andrés García, pero es un señor, es un ser humano. Y está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa, entonces, aunque yo tenga mi razón, no vamos a decir la razón, aunque yo tenga mi razón y mi derecho a defenderme, pues no lo voy a hacer, porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me den hasta con la cubeta, ¿sabes? Entonces, yo estoy tranquila, mi corazón está tranquilo, o sea, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y yo estoy en paz. Y, bueno, pues obviamente, a veces lo único que puedes hacer es orar, a veces lo único que puedes hacer es orar, y como dice mi amiga la doctora, como dice mi amiga la doctora, dice, Andrea, no estés triste, no, no te pongas así, ya no llores, dice, mira, los enfermos, como dice, los enfermos que se enojan y comen, no están tan enfermos. Y ya, yo pues, bueno, trato de verlo con cara. ¿Por qué crees que te bloqueó tu papá? Pues mi vida, ya te, primero que todo, pues pregúntenle a él, o sea, pero ya te, te, te dije que es un proceso de su enfermedad, ¿entiendes? Y ya lo dije, o sea, con mucho amor y con mucho cariño, respeto a ustedes, les he dado una súper declaración, eso es todo. Que Dios me los bendiga. ¿Qué le puedes decir a aquellos que dijeron, como Gustavo Adolfo Infante, que no era su hija del señor Andrés García? Mira, por mí, que digan misa, mi vida, a mí, si de Cristo hablaron, que de mí digan lo que les da la gana. So, bueno. ¿Has hablado con tus hermanos? Ya no doy, ya no doy más, ya, ya, por favor, respétame. Bueno, entonces. Yo cumplí contigo, respétame. Claro que sí. Y hasta el señor de seguridad nos está corriendo. No, gracias, gracias.